John Yardot, poniéndole más presión a esa estorniqueta, ahí está el lazo corto, derriba el gemelo y ahí está el perro, en su posición característica, como si estuvieran cuatro patas cabeceando al gemelo, tremendo el dolor de cabeza. Ahí está preparándolo para la contralona efectiva por parte de John Yardot, quien es un hombre poderoso, 290 libras de peso para este señor y una experiencia tremenda a través de todo el mundo. Ahí está el castigo en su esquina por parte de los gemelos que lograron llevarlo hasta allí, ahora está entrando el otro de los gemelos con un buen candado, pero ahí está levantándolo John Yardot, se produce la silla eléctrica y va hasta la esquina. Técnica y ha recibido con un derechazo por parte del Invader, ahí está el tope de cabeza, va la lona, se produce el relevo, viene el Invader, ahí está el torniquete, el brazo izquierdo en esta ocasión, el castigo es bueno por parte de la esquina técnica, tremenda pareja que forman estos dos luchadores, gran experiencia en el cuadrilátero para los luchadores de la esquina técnica y derribó a uno de los gemelos desde su esquina, se produce el relevo, viene el perro John Yardot, que el árbitro está haciendo la indicación ahí de que salga. Al Invader, el torniquete al brazo izquierdo por parte del perro se produce en dificultad de los gemelos en este encuentro que prácticamente no han podido hacer nada, a excepción de un par de buenos golpes que lograron colocarle a John Yardot. Ahí está con el tope de cabeza al hombro, vuelve el candado al brazo izquierdo, entra el Invader, continúa la presión, el torniquete efectivo por parte del Invader y el perro contra el gemelo. Ahí está tratando de ripostar con el codo, lanza dos buenos golpes, lleva el Invader hasta esa esquina, pero hábilmente se quitó ahí el Invader y pataba el rodillazo, fue para su hermano. Ahí se produce el relevo, entra John Yardot, tremendo tope de cabeza al hombro y siguen las cosas de mal en peor para los gemelos baten. Ahí está el torniquete al brazo izquierdo produciéndose por parte del perro y estuvo ahí a punto de lograr el relevo, pero se dio cuenta a tiempo el perro John Yardot y lo trajo hacia el centro del cuadrilátero. Ahora se produce el relevo en la esquina técnica, entra nuevamente el Invader, sigue con la presión, buen torniquete al brazo izquierdo, las cosas difíciles para los gemelos. Ahí está tratando de llegar hasta su esquina, pero se le impide el Invader uno que sigue castigando. Ahí está el profe desde afuera tratando de llamar la atención del árbitro, ahí se produce el saque de cuela y el movimiento muy hábil. El Invader dejó con la gana al otro gemelo fuera del cuadrilátero y ahí está lanzando de cabeza contra el esquinero a Brad Batten, creo que es el que está sobre el cuadrilátero. Ahí está el torniquete al brazo izquierdo, el otro gemelo extra ya impaciente al ver a su hermano en dificultades, ahí están castigando. Y el árbitro, vamos a ver si se dio cuenta o no, de que se quedó el que entró de forma ilegal del cuadrilátero. Ahí está alegándoselo John Yardó, de que no se produce el relevo en la lona del Invader uno con buena presión por parte del gemelo. Entró de forma ilegal a ayudar a su hermano, se quedó ahí en ningún momento, chocaron manos, pero es difícil con estos dos señores dentro del cuadrilátero. Son idénticos y es muy difícil distinguirlos. Ahí se produce el relevo, el árbitro llamándole la atención de que tiene que mantener uno dentro del cuadrilátero, está mandando a salir el otro. Ahí están lanzando contra las cuerdas al Invader, este se queda allí, lo recibe con una patada tremenda entre el perro John Yardó. Ahí está el lance de cuerdas y con todo el peso de su cuerpo le aplica un lazo, se va la lona, ahí está el tope de cabeza, buen derechazo, lo saca afuera del cuadrilátero del otro hermano. Ahí está buscando su llave favorita, el perro se produce, va a cuenta, uno, dos, se produce la victoria para el perro John Yardó y el Invader uno de forma sensacional. ¡No! 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 ¡Gracias!